Solo un pedacito de noche El aperitivo te dejará con buen sabor Lo que continúa será de tu elección Tengo la receta perfecta, el ingrediente y el sazón Tengo lo que tú necesitas escondido en el menú El aperitivo te dejará con buen sabor Lo que continúa será de tu elección Ven y prueba este rinconcito de mí Ven y toma una probadita de mí Para, para, tú, para, te Soy para, tú, para, te Para, para, tú, para, te Soy para, tú, para, te A la golosina más dulce se le desviste con pasión Tiene la amortura de luces Pero en el centro guarda su sabor Solo a fuego lento se cocina un buen amor Tócame muy lento hasta mi punto de cocción Ven y prueba este rinconcito de mí Ven y toma una probadita de mí Tiene la amortura de ma charta de mis Ven y prueba este rinconcito de mí Ven y prueba este rinconcito de mí De mi toma, una probadita de mi, ay de mi De mi se va, bebe el concepto de mi De mi toma, una probadita de mi, ay de mi Ay de mi, ay de mi Ay de mi, ay de mi